El proyecto de marihuana recreativa debe servirnos como insumo para que todo el país entre en una discusión seria, profunda, sin tapujos, sobre el impacto de la marihuana recreativa a nivel del país. Y esto pasa por criterios técnicos y económicos, por lo cual, aunque no conocemos en este momento el proyecto que va a ser enviado por el Poder Ejecutivo, desde la Asamblea Legislativa estamos ansiosos por conocer este proyecto y ver los posibles impactos a nivel técnico, a nivel social, a nivel económico que puedan provocar en la población costarricense.